Música Hoy he recibido tu carta, hoy he muerto de pena Que he pasado con los años de ilusión, donde han ido a dar los sueños de los dos Dime tú dónde has dejado, aquellas palabras de amor Perdóname, no pudo ser, sigue tu vida y por favor olvídame Pero tú me prometiste volver, que comprendo pero Tú dijiste espérame, por favor escúchame Y ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres el mismo de ayer Tú me prometiste volver, que comprendo pero Tú dijiste espérame, por favor escúchame Y ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres el mismo de ayer Quedé marcado tu nombre, que ha sido largo el camino Cuántas noches soñando te llamé, cuántos días llorando te esperé Cuántos momentos tardíos, siéndote siempre fiel Perdóname, no pudo ser, sigue tu vida y por favor olvídame Pero tú me prometiste volver, que comprendo pero Tú dijiste espérame, por favor escúchame Y ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres el mismo de ayer Tú me prometiste volver, que comprendo pero Tú dijiste espérame, por favor escúchame Y ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres el mismo de ayer Tú me prometiste volver, que comprendo pero Tú dijiste espérame, por favor escúchame Y ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres el mismo de ayer. Tú me prometiste volver.